El mundo está bien Nos une un tipo nuevo que acaba de llegar de selección. Se llama Sob. Me alegro de verte, amigo. Coge uno de los rifles de la mesa. Ya sabes cómo va esto. Ve a la estación 1 y apunta tu rifle a la zona de disparo. Estupendo. Ahora dispara a los blancos mientras apuntas desde la cadera. Sob, ahora apunta con tu rifle al campo de tiro. Ahora dispara a cada blanco mientras apuntas con el punto de mira. Ahora voy a bloquear los objetivos con una hoja de contrachapado. Las balas atraviesan materiales delgados y débiles como la madera, escayola y hojas de metal. Quiero que dispares a los objetivos a través de la madera. Bien. Ahora voy a hacer que los blancos aparezcan de uno en uno. Dales lo más rápido que puedas. Un buen trabajo, compañero. Ahora coge un arma corta en el arsenal. Bien. Ahora cambia a tu rifle. Ahora saca tu arma corta. Recuerda, cambiar a tu pistola siempre es más rápido que recargar. Usar tu cuchillo es incluso más rápido que cambiar a tu pistola. Apuñala a la sandía. Bien. Tu habilidad para matar frutas es excepcional. El Capitán Price quiere verte. No, 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 no. Es el PNS, señor. Señor, sea suave con él. Es su primer día en el regimiento. ¡Qué clase de puto nombre es Soap! ¿Cómo es que un mamón como tú ha pasado la selección? Soap, es tu turno para la prueba de combate cercano. Todos los demás, ida a observación. Para esta prueba tienes que recorrer la nave de carga solo en menos de 60 segundos. ¡Gad posee el récord actual del escuadrón con 19 segundos! ¡Buena suerte! ¡Trepa la escalera de allí! Recoge ese MP5 y cuatro granadas cegadoras. A mi señal, quiero que bajes por la cuerda de la cubierta y corras a la posición 1. Después de eso, asaltarás las escaleras en la posición 2. Después llega a las posiciones 3 y 4 siguiendo mis instrucciones precisas en cada posición. Coge la cuerda cuando estés listo. ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! Posición 2, ¡ya! ¡Dale a los blancos! Granada cegadora por la puerta. Posición 4, ¡dale a los blancos! Posición 5, ¡ya! ¡Dale a los blancos! ¡Seis, ya! Granada cegadora por la puerta. ¡Dale a los blancos! Posición final, ¡ya! ¡Sprint hasta la meta! Bastante bien, Shouk, pero los he visto mejores. Sube por la escalera otra vez si quieres volver a intentarlo. Si no, dirígete a los monitores para el informe. Caballeros, la misión del carguero va a comenzar. Preparaos, despegue a las 2.00. Rompan filas. ¡Suscríbete al canal!